Aquí está alucinando porque he ido a misa y al volver a misa, mírate, un nuevo habitante que nos han dejado ¡Uy, qué conchita, mi amor! Es que es muy bonita, ¿eh? La han traído de Blanes Una cría de gaviota ¿Qué vamos a hacer contigo? Sí, voy a criarla ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí? Sí, qué bien Qué bien Bueno, soy tu papi Aquí habla y cuando se haga grande A ver, ya vamos viendo Aquí, aquí, aquí Aquí, así, mira qué bien Mira qué bien, mira qué guay ¡Uy, qué bonita eres! A ver cómo te llamamos ahora ¿Cómo te llamamos? ¿A ti? ¿Sí? Qué bien Qué bien Venga, vamos Ay, que me come de la mano Del suelo no Pero de la mano sí me come ¡Ay! Qué bien Qué rápido Estás acostumbrado a mí, ¿eh? Del suelo no Pero de la mano A ver Muy bien Espera Muy bien Muy bien Muy bien A ver si lo he comido del suelo A ver si lo he comido del suelo A ver si lo he comido del suelo Venga ¡Ay! No Pero si es lo mismo ¡Qué bien! Venga, comete al lado del suelo Mira de aquí Mira Mira Cómelo ahí ¿No? Bien Ay, qué bien Pues ya está Ya puede comer sola Toma Ay, qué bien Venga Toma Mira aquí Mira Aquí Muy bien Muy bien Uy, qué bien Pero ya está Tu sala adelante Tu sala adelante Qué bien Tu sala adelante Qué bien ¿Eh? Venga 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 Venga, amor Venga Muy bien Uy, qué bien Qué bien Venga Venga